El mundo del cóctel cada vez tiene más seguidores y más aficionados que intentan copiar a esos cocteleros, a esos barmans que hacen esas pequeñas obras de arte. Barcelona tiene ahora un espacio multidisciplinar en el que puedes tomar una copa, puedes aprender a hacer cócteles a través de cursos, puedes también comprar el material que necesitas para en casa tú sentirte como un auténtico coctelero. Ese lugar elegante, bonito, en el que además las copas no son caras, se llama Ministry of Cocktails. Música Estoy con David Cárdenas, él es barman, es coctelero y es el creador de este nuevo concepto de Ministry of Cocktails que tenemos en Barcelona y es que el cóctel está dando mucho de sí, además cada vez está más unido el nombre de Barcelona y la coctelería. Pues la verdad es que sí, nosotros comenzamos hace tres años con el tema del primer concurso donde elegíamos las mejores coctelerías de España y bueno, esto nos ha ido llevando a llegar a crear el concepto de Ministry of Cocktails, que es un espacio donde aparte de gustar una estupenda carta de cócteles internacionales, clásicos y de autor, pues puedes comprar aderezos, tienes tienda, puedes comprar todo el tema de accesorios de coctelería y licores. Y luego también aparte tenemos dentro un espacio donde damos formaciones y masterclass de productos y las nuevas tendencias que llegan y un poquito, bueno, todo un 360 en el mundo del cóctel. Hombre, lo cierto es que cada vez hay más gente que vas a cenar a su casa y presume de lo bien que se le da hacer cócteles, ¿no? Cada vez hay más gente no profesional, que no son barmans profesionales, que no son cocteleros como vosotros, que se atreven a hacer sus primeros pinitos en el mundo de la coctelería, pero muchas veces nos faltan esos ingredientes que diferencian al cóctel profesional al aficionado, ¿no? Yo creo que en Ministry of Cocktails ayudáis a toda esa gente aficionada. Pues sí, como te decía antes, tenemos de lunes a viernes unos talleres por la tarde, donde empezamos con nivel amateur y luego vamos subiendo de nivel hasta que pueda ser un buen mantener y dirigir una barra. Por lo tanto, cuando venimos a Ministry of Cocktails, entramos, como tú muy bien decías, en un concepto global que tiene mucho que ver con el cóctel, ya no solo desde el punto de vista profesional, sino también de ocio. Alrededor del cóctel hoy en día están pasando muchas cosas. Pues la verdad es que sí, nosotros desde hace un año y medio hemos sacado un magazine, donde intentamos recopilar todas estas tendencias, novedades, cosas que pasan, y sale cada tres meses, que es el Culture Cocktails Magazine, que la gente pues lo puede tener online, a través del Apple Store o del Google Play, y ahí pues hablamos de todo, tendencias, no solo de Barcelona, sino de otros países, tendencias nuevas que llegan, los ingredientes que más se están llevando, un poquito pues todo, abrimos este universo del cóctel pues al público final. Veo que tenemos aquí incluso recetas de cócteles, porque quien más y quien menos tiene un libro en casa, tiene algún DVD donde te explican cómo funciona tal receta, hecha de aquella manera, pero de los cócteles también nos faltaba un poco de ayuda. Bueno, de hecho nuestra revista es una revista supercultural, hablamos de diferentes temas, de televisión, viajes, pero desde el mundo de la bebida. Entonces, hemos hecho una apuesta y desde hace pues unos seis meses, todos los reportajes de cócteles que salen en la revista, hemos llevado las recetas a los mejores bartenders de España, pues colabora con nosotros el Hotel Ola, el Museo Chicote de Madrid, el Hotel Urban, donde ellos realizan por sus bartenders, sus bartenders de estos establecimientos, realizan las recetas que salen en el magazine. Y bueno, de hecho en cada número, cada tres meses sacamos unos 120 minutos de contenido en videorecetas, nos salen una media de unos 20 locales, 20 establecimientos que muestran pues su saber hacer con el tema de la coctelería. Fíjate tú quién lo diría, lo tenemos clarísimo, que el mundo de los chefs es variadísimo y la cocina da mucho de sí, pero es que el cóctel parece que también, más allá del margarita, del mojito, de la caipiriña o del famoso gin tonic, que ahora parece que nos ha dado todos un furor, hay mucho más. Bueno, es infinito, yo creo que esto no te lo acabas, puedes empezar a mezclar ingredientes, creas una base, luego los aditivos y es un mundo, es como una cocina, es arte, no te lo acabas, puedes hacer mil fusiones y cada vez vas descubriendo fusiones, texturas e ingredientes nuevos que puedes ir introduciendo. Hay gente que le gusta el cóctel como a él o a ella, le gusta que se lo preparen y en eso son muy estrictos, con tal ginebra, con tal tónica, pero hay otro tipo de gente que no, que su paladar está dispuesto a decir bueno, ponme algo encima de la mesa que no lo haya probado nunca, a ver qué pasa. Claro, aquí están los sabores clásicos, los sabores de toda la vida, pues es el margarita, los daiquiris, pero esto es como la cocina, tú vas al buji, pues te gusta experimentar, pues aquí, pues ahí en España tenemos fantásticas coctelerías y con fantásticos profesionales que, bueno, son artistas. Un margarita, por ejemplo, está con la receta clásica, pero luego puede haber variedades. De ese margarita, pues cada persona tiene su arte, su saber hacer y puede crear sabores infinitos con los cócteles. Vaya, que si os interesa el mundo del cóctel o os apetece probar cosas nuevas y diferentes, ya sabéis que tenemos aquí en Barcelona, podríamos decir, el pequeño templo del cóctel, ¿no? Hemos de decir otra cosa y te lo tengo que preguntar. El mundo del cóctel está siempre asociado a la noche, a un mundo chic, a un mundo elegante y a un mundo caro también, ¿no? Es cierto que muchas veces a uno le da reparo pedirse un cóctel es porque dicen madre mía, me van a cobrar este cóctel prácticamente como si estuviera pidiendo un menú en un restaurante. Vosotros habéis conseguido hacer un equilibrio entre todo, eso no es fácil. Sí, nosotros tenemos la carta que empieza desde 8 euros y pues luego va subiendo, pero con 8 euros ya tienes gran variedad de cócteles que puedes degustar y como te decía, que ya no es solo de noche, nosotros por ejemplo aquí tenemos un horario que empezamos a las 12 del mediodía y ya pues durante todo el día van pasando cosas, el tema como te comentaba antes de las masterclass, tenemos la parte de tienda, la parte de degustación y ya no estás por la noche, pues sí, hay el tema de coctelería, pero ya cualquier hotel, hoteles buenos pues ya empiezan a tener dentro de sus barras coctelerías, incluso los restaurantes, ahora está viniendo la moda, hasta que ahora han empezado los marinajes con vinos, pues ahora está llegando la moda de los marinajes con cócteles, hacer pues con cada plato acompañado con un cóctel. El mejor cóctel que le va para cada plato, para cada menú que has elegido ese día, no puedo acabar el reportaje sin pedirte que nos hagas un cóctel para hacer chin-chin aquí con los amigos del programa. Otra cosa, sé que aquí también se toman buenos vermouths, que estáis apostando por recuperar la tradición del vermouth. Bueno, de hecho Barcelona lleva un par de años pues que ha recuperado esa tradición, cada vez son más los locales que se incorporan a esta tendencia del vermouth adicional de toda vida, el que podría tomar nuestros abuelos, pues cada vez son más y nosotros hemos apostado y de martes a domingo pues tenemos diferentes combinados, tenemos vermouths del Priorat, vermouths italianos, franceses y bueno, hemos apostado por esto y la verdad que nos está funcionando bastante bien. A mí me encanta tomar un buen vermouth con unas patatitas, unas olivitas, yo soy amante del vermouth y lo puedo encontrar aquí todo, en Ministry of Cocktails, en el centro de Barcelona, un lugar que nos coge muy bien de paso para a media tarde, o por la noche o incluso a media mañana hacer el vermouth aquí con los amigos de Ministry of Cocktails. ¡Vámonos a la barra! Venga, vámonos.